Igual de preocupante, esa es la próxima historia, porque ha fallecido el conductor de un auto que se estrelló contra una casa en Missouri. Fíjese que el auto golpeó un terraplén, dio vueltas por el aire y terminó impactando como un cohete la vivienda, dejándola pues básicamente convertida en escombros. Había cinco personas que estaban en la casa al momento del accidente, incluyendo a un niño de tres años que se encontraba en una cama y debido al impacto terminó en el suelo. Pero gracias a Dios, ninguno de los habitantes resultó herido.